Mi nombre es José Fernando Barrera, productor de aguacate dejas, de la finca El Lucero. Es un cultivo que es demorado para uno empezar a recoger recursos, pero después de que ya empiece a haber producción es un producto rentable. Con las tecnologías ya no tenemos que desplazarnos, entonces aquí mismo podemos hacer, cuando nos hace falta todavía, cositas, pero sí, ya vamos avanzando, ya no tenemos que desplazarnos a los mercados y a promocionar nuestro producto. Y ha sido menos desplazamiento, entonces ya nos queda más tiempo para trabajar en la finca. De la montaña a la ciudad, porque estamos acá en el cultivo y nos están mirando en la ciudad, entonces es algo de que directamente vamos avanzando mucho. Los que podamos, como hacernos estas tecnologías es muy importante y muy beneficioso. Entonces tenemos que irnos capacitando para el proceso, porque ya tenemos por lo menos los sensores y todo esto, pues ahí nos van diciendo lo del tiempo, lo de la humedad, y es algo de que nos ha servido mucho. Empezamos con el vuelo de drones, las fotografías a la finca, ya vamos a ser más exactos, en las abonadas, en las fumigadas, entonces ya con esto nos va a ayudar y vamos a ser más exactos, vamos a economizar dinero, porque esa es la idea, de uno bregar a economizar y hacer las aplicaciones a tiempo. Agradecidos, como dice mi esposo, y a la vez hacemos la invitación de que ojalá se continúe con este proyecto. Muchas más familias puedan ser beneficiadas con estos proyectos, que son muy buenos para nuestro campo, para nuestras familias, inclusive para muchos muchachos que están saliendo de los colegios, y pues quieren irse como para las ciudades y de todo, entonces todo esto les facilita para que ellos también se puedan quedar en el campo y puedan trabajar desde el campo. Queremos darle las gracias a las instituciones que nos han apoyado con este beneficio, a Cropper, Micti y al Ministerio de la Cuarta Revolución, darle las gracias que nos hayan tenido en cuenta. ¡Gracias!